La Unidad de Estudios y Territorio de la Subsecretaría de Turismo proyecta que entre el 23 y 25 de junio se realicen 873.000 viajes totales con pernoctación a diversos destinos del país, lo que equivale a un 1,0% más con relación al 2022, lo anterior, debido al periado por San Pedro y San Pablo el lunes 26 y que corresponde al cuarto periado largo del año. Programate, prepárate, viene un buen fin de semana, planifícate y busca en el registro de San Natur cuáles son los buenos lugares para visitar en la página Chile es tuyo, puedes conocer nuevas experiencias. Al margen del llamado a recorrer el país y al descanso, el Ministerio de Agricultura se sumó con recomendaciones para quienes saldrán del país y para que al regreso no porten elementos u otros elementos que pueden constituir una amenaza para el patrimonio sanitario de la Nación. Durante esta época reforzamos nuestra presencia del SAC en los controles fronterizos a lo largo de todo el país, en todas las fronteras terrestres, aéreas, marítimas, pero es un llamado a la ciudadanía a no comprometer la producción silvoagrícola, silvagopecuaria del país, ingresando este tipo de productos que eventualmente pudieran transportar plagas y enfermedades. Muchos de estos productos no están procesados, son ingresados a través de estos controles fronterizos, el SAC los va a comisar, los va a destruir, por lo tanto el llamado a la ciudadanía a hacerse responsable, a informarse. Entonces lo que queremos pedirle son tres consejos básicos. Primero, en la página del SAC, en el área de viajero, está la lista de productos que se pueden traer a Chile. Hay algunos productos que en algunos países se permiten traerlos, países que tienen alta trazabilidad y vienen basados y procesados, y eso tienen que mirarlo. Segundo, siempre declaren si tienen una duda y lo pueden hacer la declaración incluso previamente y también en los aeropuertos y en las aduanas. Tercero, si tienen una duda relevante, para que no estén a última hora, cuando van a otro país con artesanía, con alimentos, con medicamentos que quieren traer, pregunten a OIR, que es la oficina de información del SAC, en SAC.cl, particularmente la OIR Santiago, porque ponemos lo de Santiago. Con las autoridades hemos requisado durante el 2023 ya 100 toneladas de alimentos ilegales a nuestro país. Cabe señalar que entre los productos de riesgo que no pueden ingresar se encuentran todo tipo de frutas, granos de consumo como legumbres y cereales, tubérculos, productos apícolas como miel, productos cárnicos no procesados, entre otros. En la región de Los Lagos se dispuso a reforzar los controles en Cardenal Zamoré y otros pasos fronterizos como los ubicados en la provincia de Palina.